¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Tenía preparado otro vídeo con la Wisman de nivel 110, pero creo que esto es más importante porque han publicado un vídeo y un post con todos los cambios que se van a venir mañana a Apex Legends. Así que el vídeo que tenía preparado con la Wisman lo subiré mañana, aunque en ese vídeo pues digo oye chicos, que mañana se viene de nuevo evento. Ya mañana será ese mismo día porque ese vídeo está grabado para hoy. Deciros que mañana a partir de las 6 de la tarde estaré en directo aquí en el canal de YouTube. Luego posteriormente iremos a Twitch, pero a eso de las 6 de la tarde estaremos esperando esa actualización y luego viendo todos los cambios, jugando las partidas, el nuevo modo, la nueva misión POV. Así que mañana va a ser un día bastante, bastante tocho. Quiero que todo el mundo se ponga una alarma porque mañana en directo lo vamos a petar con esa gran nueva actualización, nueva reliquia, nueva ubicación, nuevo modo de juego, cambios de leyendas que en este vídeo vais a ver los cambios. Así que chicos, mañana a las 6 de la tarde nos vemos y por aquí os dejo estos cambios que me gustaría leer por los comentarios vuestras opiniones. F. Havok, por cierto. Vamos con el medio. Siguiente evento de colección, los 3urs. Mañana, ya sabéis, mañana, 7 de la tarde. ¡Cambio! Venga. Me parece la mejor skin que tiene Revenancio. Vale, el modo este que nos anunciaron de armado y peligroso en el que metían escopeta y sniper pero con blindaje evolutivo. Y con el nuevo juego. ¿Qué podemos esperar? Acerca de la nueva ubicación de Crypto Town o también Useless Town. A ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la ubicación de Crypto. Hostia, qué chulo este fotograma, ¿no? Es todo pajé, como si fuese ahí una planta nuclear o algo, tío. Está chulo, está chulo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la ubicación de Crypto. Dice que se puede entrar por arriba, por mitad o incluso que hay un túnel para poder entrar por abajo. Eso imagino que pone lo adín, eso ahí será una puerta. Vale. Vale. Va a hablar del mapa de los hologramas que está justo en el medio del edificio. Oye, qué tocho. Oye, qué tocho. Acabáis de entender lo que ha dicho. Acabáis de entender lo que ha dicho. Acabo de decir que en esta localización de Crypto es algo muy tocho, ¿eh? Es algo muy tocho. En esta localización de Crypto, en este mapa que tenemos de Kings Canyon y en esta plataforma de aquí, cuando activemos ese botón, la antena de esta nueva ubicación de Crypto Town va a hacer un pulso y vamos a poder ver en el mapa dónde están todas las squads, dónde están todos los enemigos. Es decir, como si fuese un UAV del Call of Duty en Apex Legends. Brutal, 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 brutal. A ver si dicen si tienen algo de cooldown, si se puede utilizar una vez. Yo imagino que se irá recargándolo, a ver qué es lo que dicen. Fijaros, fijaros. ¿Lo veis ahí? Como justo hace un pulso desde la parte en la que está el repulsor. Veamos el mapa de Kings Canyon en 3D. Y cómo hace ese pulso y vamos a poder ver dónde están las otras squads, dónde están los enemigos. Algo muy chulo. Qué chulo. Tres segundos. Fijaros, fijaros. Ahí lo tenéis. Dice que solo se va a ver en el holograma. Que no va a ser en tu minimapa personal ni en el mapa personal. O al menos no he especificado de eso. Dice que se va a ver en el mapa del holograma que se ve aquí. Entonces tú tienes que, digamos, también interpretar el mapa de esta parte de aquí donde están estos enemigos. Pues sería la contención. Bueno, entre la contención más o menos porque esto de aquí de la izquierda es el búnker. O la parte de aquí abajo de la izquierda que es el drenaje. Así que esos puntos rojos se van a ver en tiempo real en el mapa en 3D durante 3 segundos. Me parece muy chulo. Fíjate. Tiene mejores habilidades la ubicación de Cristo que el mismo personaje. Yo no digo nada. A ver qué más cosas dicen. Ah, vale. Dice que ahora puedes abrir el mapa. Vale, vale. Lo especifica aquí. Dice que puedes abrir el mapa de tu inventario. Y ver dónde están los enemigos. Vale, vale. Chulo. Muy chulo, ¿eh? Ah, y también cuando lo haces puedes ver la siguiente zona. Hostia, qué chetao, tío. Qué chetao. O sea, activas el botón de la ubicación de Crypto Town, te dice dónde están las squads y te dice cuál va a ser el siguiente anillo. Escúchame, pero si es que, por favor, que está chetao. Esto está chetao. Es que esto, esta pantalla, esta pantalla donde está Crypto es mejor que Crypto. Es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido, buah. Hiper roto, ¿eh? Hiper roto. También os digo que esto sería mucho más interesante si en vez de la ubicación estar en una esquina del mapa tuviese una posición centrada. Creo que daría más juego porque cuántas veces vamos a pasar una partida normal por aquí cuando te vas a tirar en el circuito, en los rectos, en el mercadillo, en artillería. Esto te pilla en la otra punta del mapa. Entonces, está muy cheta la zona, pero creo que le daría más juego si estuviese en mitad. Imaginaros que ponen esto en el mercado, por ejemplo. Creo que eso estaría muy chulo. Está muy guapo, pero le daría más juego todavía si estuviese en el centro del mapa, tío. Iría toda la peña y a pegarse de octa. Estando en una esquina del mapa, probablemente pasará de que los primeros 3-4 días todo el mundo vaya a pegarse y luego ya pasará una semana y no estrolla a Lepiter. Muy tocho. Vale, que eso, que cuando la onda del satélite se ve. Es como cuando alguien pone una ulti de loba, que tú ves el pulso que hace. Entonces, pues también alguien, cuando utiliza el satélite de cripto, va a saber que hay alguien ahí en esa ubicación que acaba de utilizar el satélite. Ah, vale, que también dentro de la ubicación hay unas pantallas que te dicen cuántas squads hay dentro en alrededor, en la ubicación de cripto. Muy chulo eso también. Como la pasiva que tiene el dron. Chulo, tío. Mira qué chulo, tío, cómo se ve el mapa 3D. ¡Ojo! El cripto ahí, al que te puedes meter dentro del mapa. ¡Qué guapo, tío! Mira, la grúa de High Race. Nada, solo el resto. Ah, y dice... Ah, que los bunkers de King Scania van a comenzar a abrirse dentro de poco. Sí, eso es cierto. Puede ser algo que está relacionado en ahí. Dice que podría haber algo relacionado ahí, en la ubicación de cripto. O sea, que probablemente también con lo del pulso podemos saber algo acerca de los bunkers. Veremos. Vale, esto que están hablando que es el primer... La primera nueva... ¿Cómo se dice? ¿Adicción? ¿Adicción? ¿Cómo sin añadir? La primera nueva incorporación que han hecho en el estudio de Vancouver es este objeto, esta baliza portable. Que esto ya lo hemos visto. Tengo ganas de probarlo. Y este objeto va a estar de momento únicamente en el modo de armado y peligroso. En el momento en el que el modo de armado y peligroso concluya, que son dos semanas, este objeto va a estar también dentro de las partidas de multijugador. Este multijugador normales, que eso va a estar muy chulo. Eso va a estar muy chulo. Va, entonces selecciona aquí la baliza portátil. Va cayendo como si fuese un paquete de ayuda. La baliza y luego ya posteriormente la usa para reviviar al compañero. Está muy chulo esto, eh. Esto me parece un gran objeto y un gran avance dentro de Apex. Me mola. Mira qué chulo el objeto. Fijaros qué chulo el objeto, tío. Parece ahí un, yo qué sé, tío, un fripi. Un fripi, un fripi. Está guapo. Está guapo. Y está chulo también de que este objeto dentro del inventario solo ocupe un hueco. Que podría haber puesto que pasen los huecos. Está muy chulo, eh. Cuando tus teammates se desplazan, graban sus cartas y tu primer instante es ir hacia el lugar. Sé los lugares, ¿verdad? Y estás listo para ir. Y incluso si tieneslo en tu inventario, no clic. We were even having a hard time remembering when we started testing this thing, right? So, no, you don't have any options. And you immediately go like, where's the recent beacon? I can't find one. Oh, yeah, I have one on me. And I, let me go find a safe spot and call it in. Yeah, it'll be interesting to see. You know, when we introduce new mechanics like this, seeing the replay videos, the comeback stories, and what players are going to do and creative solutions that they find for calling people back. So, and I think especially seeing how this could potentially affect a pro play as well. Especially, you know. Parece que a ver cómo fue también esto en el... Uy, le dejo ahí con los cerrados, lo voy a dejar así. Que a ver cómo fue también este nuevo objeto en el ámbito competitivo. Porque obviamente, tú antes cuando estabas jugando, escuchabas una nave reaparecer. Estando en la posición que estuviese, ya sabías en qué baliza estaban reviviendo. Ahora, de esta manera, si ves la nave, no sabes en qué sitio están reviviendo. Porque puede ser en una baliza del mapa o puede ser en una baliza que hayan puesto portable. Y esto va a cambiar también en el meta, porque obviamente el meta de las partidas normales va a cambiar. Y el meta de la escena competitiva ya no os cuento. Porque de pronto te quedas dos en una squad y todas las balizas están utilizadas. No las puedes utilizar. Sin embargo, si tienes una en tu inventario que puedes luego utilizar, pues renta. ¿Se te guarda? Vale, ¿puedes matar con esto? Creo que dice que se puede matar con la baliza móvil. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí que tiene la baliza abajo a la derecha, esto tiene que ser gameplay de playtesting. Porque luego lo hemos visto en el tráiler que sacaron. Aquí, como lo tiene en el inventario. Aquí lo tiene en el inventario, dentro de los objetos de la mochila. Y aquí lo tiene como si fuese un objeto aparte. Yo creo que no va a estar así dentro del juego. Va a ser, pues como si llevases una granada, una peña, una batería, lo que sea. ¡Qué chulo! Las partidas privadas que se crean para ponerle todo suelo al vídeo. Está bastante alto. Yo no le estoy vendiendo volumen. Tendremos que ver a ver si puedo matar a uno. ¡Reliquia! ¡Reliquia de Mirage! Evidentemente, lo bloquearemos mañana. Tengo ganas de ver cómo son. ¡Uh! Pero quiero ver cómo pega, quiero ver cómo pega. Por favor, enséñame cómo pega. Está muy chulo, tío. Está chulo. ¡Ah, qué guay, tío! A ver cómo pega. ¡Ah! Debería darle... Que se sometieron luego a la reliquia de Octane. La corrigieron. Porque Octane antes iba con la navaja y hacía un movimiento súper raro, súper ortopédico. Tengo ganas de ver si justo también con la reliquia de Mirage, en el momento en el que estás con el personaje sin correr, cuando comienzas a sprintar, si hace algo con la reliquia. Que es el cuchillo de Wraith le da vueltas, al The Blue Hunt también le da una especie de trickshot. Y esto estaría chulo ver cuál es la animación que le hace la reliquia de Mirage, estando en reposo y estando luego sprintando. Eso tengo ganas de curiosidad. Tengo ganas de curiosidad. Tengo ganas de verlo, que digo. Tengo curiosidad de verlo. Esta skin de Wraith, tío. Esta también muy guapa, eh. Qué cari... A mí me gusta esta skin de Wraith, tío. Llega un punto en el que solo meten skin de grites. Solo meten skin de grites en el juego y es en plan de... Por favor, tío. Méteme skins de otros personajes. Que es que no sé quién juega con grites. Bueno, estoy llorando. Está muy chula, tío. Muy muy guapa esta skin. Me flipa. Me flipa, me flipa. La de cripto, bueno, la tenemos que desbloquear para la reliquia, pero... Sin más. Cambios que vienen al juego. Vale, bien. Dice que no van a hablar de todo, pero van a hablar de los cambios más significativos. Watsom también está chula esta skin, eh. Está guay. Watsom exploradora. Este update, que es bastante emocionante. Así que, Cor, sin más de tiempo, ¿por qué no te lo pones en algunas de las cosas coolas nuevas que vienen? Venga, cambios. Sí, voy a intentar ir a través de estos relativamente rápidos. Como te dije, están... Qué guapa, el rey, bueno. Vale, antes de leer la nota del patch, eh. Teóricamente, se vienen cambios a Lifeline, Octane y Wraith. Vamos a ver qué es lo que dicen. Vale. Pasiva de que se cura más rápido Lifeline fuera. Ojito a eso, eh. Ojito a eso. La pasiva de que Lifeline se cura ahora más rápido ha sido quitada. Me parece bien, porque es que tenía ya 20 pasivas Lifeline y esa pasiva estaba... Habiendo quitado el blindaje amarillo tal y como estaba antes, me parece bien que quiten esa pasiva. Buen nerfillo, eh. Vale. Dicen que quieren, digamos, hacer que Lifeline sirva para ayudar al resto y no para que tanto esté ya OP. Ahí está. O sea, es que también está muy chula, tío. Vale, la nueva pasiva, que es esta de que con el dron puedes revivir. Eso está muy guapo. Eso está muy guapo. Eso está muy guapo. Esto es lo que acaba de decir. Acaba de decir que con la nueva habilidad, con la nueva pasiva de Lifeline, Lifeline es capaz de revivir a sus dos compañeros a la vez. Uno con el dron de manera automática y otro inyectándole la jeringuilla como se revive de manera normal. Es decir, que ahora Lifeline puede hacer unos clucheos de locos. Pero de locos, eh. Revivir a dos compañeros a la vez. Uno con el dron y otro de manera manual. Ya lo digo que en el ámbito competitivo ahora todo el mundo va a jugar a Lifeline. O sea, es que esta vaina ahora mismo está broken. Lifeline está ahora mismo broken. A ver, ¿qué más dicen? No entiendo de eso. Vale. Vale, que por eso que cuando estás dentro de... ¿Ha dicho que lo han quitado o que lo han mantenido? Vale, que lo de cuando me tiro al altar dentro de la cúpula te curaban más rápido. Pues ahora sigue estando, sigue estando. Le han bajado el cooldown al dron de cura. Bueno, habéis fijado que aquí en el dropardo han salido más objetos, eh. Pero que dudo mucho que... A ver, puede ser que lo hayan chetado y que ahora el drop de más objetos. Pero vamos, que le han puesto aquí el gameplay y el desarrollador no ha comentado nada. O sea, únicamente han puesto el gameplay de relleno. Que antes también hemos visto doomies por aquí de fondo. Y eso no va a salir dentro de los juegos. Entonces, esto... Ahora miramos desde el parche escrito a ver si está puesto también. Que en el pack de Lifeline te va a dar más objetos. A ver qué dice ahora. Ah, vale, sí, lo acaba de decir. Que el paquete de ayuda lo acaban de mejorar, sí. Vale, pues que ahora te puede dar más objetos dentro del pack de Lifeline. Eso mola. Eso renta. Eso va a ser muy interesante. Muy tocho. Octane. Se viene buff. Vale, le han subido un 10% al Steam. Es decir, que ahora cuando... Gracias, Jaira. Cuando lleves la jeringuilla, vas a correr un 10% más rápido que anteriormente. Interesante, ¿eh? Interesante. Bienvenido, Jaira, al G-Marketing. Gracias por ese Prime. A ver, a ver, a ver, a ver. Que el Steam también cancela los slows. Es decir, que si te metes en gas y el gas te ralentiza. Si utilizas la jeringuilla estimulante, te desactiva esos slows. Tocho, ¿eh? Tocho, tocho. Tocho, tocho. Cualquier tipo de slow, la ulti de Bangalore o cualquier historia, te metes jeringuillazo y no tienes el slow. Muy chulo eso. Y luego lo divertido es que en su pago de deslizamiento, es que a todos los que usan un deslizamiento. Entonces, lo pones. A la mitad, justo después de lo pones, ahora tienes... ¡Oh, my God! ¿Habéis visto esto? ¡What! ¡Mirad esto! ¡Doble salto! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! O sea, ahora mismo el meta es Kautic, Lifeline y Octane. ¿Pero qué es esto? O sea, ahora con la plancha de Octane podemos hacer doble salto. Es decir, saltamos normal y luego en el aire podemos volver a saltar para volver a cambiar la dirección. ¡Está rotísimo esto! A ver, a ver. Fijaros, salta. ¡Pum! Otro salto. Porque va siendo hora de usarlo. ¡Hostia, y encima con un cooldown de un minuto! ¡Guapísimo, eh! ¡Guapísimo, guapísimo! ¡Muy tocho! Se viene un nerfeo a Goraiz. Antes de pasar a Goraiz, me parece hiperguapo el cambio que le han hecho a Octane. Octane, la plancha al final... En partidas rápidas, en partidas normales... Sí que estaba bastante divertido utilizarlo, pero no era útil. O sea, era útil para poder pillar un high, pero cuando querías subir, te tirabas una plancha, el predecir la trayectoria de alguien que va con una plancha de Octane era muy sencillo. Ahora, de esta manera, ya se puede hacer cambios en el aire, tío. Y el tema de que la Steam ahora, pues, counteré a los slows de una Electroestrella, del gas de caos, de una valla de Watson... Eso está muy tocho, tío. Eso está muy tocho. Eso me parecen grandes cambios a Octane. A ver qué dicen de Goraiz. Le van a hacer un nerfeo a Goraiz, que flipa, ¿sabes qué dicen? Así que el win rate que tiene Goraiz es súper alto, entonces... We looked at how we could tweak her, like we didn't want to keep nerfing her into the ground. So we looked at what can we give back to her if we're going to take something away. So what we're doing here is we're going to... Void running. When tactics takes a little longer to... WHERE SI Oooooy que le han hecho a la Grite. OooooY Que le han hecho a la grite. X3 Oi Que le han hecho a la Grite. Obye que le han hecho a la Grite. Mira, mira, mira Cuatro años para meterse a la sombra ¡Qué cojones! Hostia, si antes Antes costaba muchas veces cuando estabas peleando Justo daba esa L1 para intentar huir Ahora, ¡puff! Va a tardar bastante más Va a tardar bastante más En utilizar la sombra Antes Se tardaba Antes se tardaba En activar la Q, en activar la L1 De la habilidad de Gurai, se tardaba 0,4 segundos Y ahora se tarda un segundo y medio Hasta luego Un segundo y medio Para meterse en la sombra A tomar viento, eh, a tomar viento F la grite Ah, vale Dice que ahora te puedes quedar en el estado de sombra Un segundo extra Guay, increíble Ahora, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos dentro en la fase? Vale, le han bajado el cooldown De 35 segundos a 25 Bueno, vale Vale Interesante Dice que cuando estás en fase También Puedes ver a los enemigos Cuando estás en fase Antes no veías nada Ahora, estando en fase Si que puedes ver a los enemigos Eso me parece Fijaros lo que voy a decir Me parece Casi buff En vez de nerfeo a la grite No es coña No está Como dice Adrián en el chat No está Nada, nada mal Es decir, si Ahora tardo en activarme la Q Un segundo y medio Pero puedo ver Donde están los enemigos Me parece mejor habilidad Que antes Porque ahora Con la Q de Wraith Con el L1 de Wraith Puedo posicionarme mejor Que antes Antes me tiraba un L1 Y cuando salía de la fase Era sorpresa Puede ser que tenga un tío Delante o puede ser que no Vamos a ver como se ve en el gameplay Muy chulo, tío Eso es lo que acabo de decir ahora Que muchas veces Cuando salía de la fase De Wraith Era en plan de Cucu ¿Hay aquí alguien o no? Vale, le han bajado el portal Ahora el portal En vez de ser Creo que ha dicho 400 metros Ahora es de 300 Que es más corto el portal Está bien Vale Que le han bajado Le han bajado el rango Del portal También cosa a Watson A ver Vale, ahora Cuando pone la ulti Dura 90 segundos Antes la ulti de Watson Era infinita Tu plantabas ahí el trophy Se tiraba para toda la vida Y ahora la ulti de Watson Dura 90 segundos Un minuto y medio Uff Ah vale Pero puedes tener 3 trophies Vale, 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 vale Ah, vale Y ahora puedes llevar encima Dos aceleradores de ulti Por cada uno de los Coño, este ha sido un montón de cambios Me parece interesante Este cambio de la Watson Me parece interesante Porque muchas veces Cuando estaba jugando partidas Había gente campeando Una casa con una Watson Y dices tú Hasta luego Y así de esta manera Si alguien va a jugar Watson Le estás obligando A que lleve aceleradores de ulti En el inventario Y esto Me parece interesante El cambio este A ver que dicen de cripto Se viene Se viene cripto Oh, increíble buff El drone lo saca Un segundo más rápido Soy de en cripto ahora Ah, y que ahora La ulti de cripto Destroza Las ultis de De Watson Eso me parece interesante Ah, pero O sea, que si sigo tirando Un pulso con cripto Si yo soy el cripto Me hago daño a mi escudo Eso, tío O sea, cuántas pulsaciones Tienen que pasar Para que parcheen eso O sea Las cosas negativas Que tiene cripto Es Punto número uno Que cuando estoy manejando El drone No estoy manejando el arma Es decir, que me gustaría Que el drone fuese De manera automática O que tú pudieses Ir pingando el drone Para que se fuese moviendo Donde tú quieres Punto número dos Que cuando yo tiro el pulso Siendo un cripto Me afecta a mi Entonces, pues Me gustaría que eso Lo corrigiesen En algún momento Hay aquí 700 personas Y solo hay una suscripción, eh Me duele En el cocoro Yo que mañana quería regalar Apex Coins A los suscriptores De Twitch A lo mejor Me lo replanteo Capaz A ver Cambio de revenancia A ver qué dicen Le han quitado El rango Al tótem Vale, ahora puedes poner El tótem de revenant Y puedes pusear Tan lejos como quieras Obviamente sigues teniendo La cuenta atrás Pero Puedes pusear Tan lejos como quieras Esto me parece Un cambio brutal, eh Brutalísimo Dice que el rango Pues no era demasiado Demasiado grande Y de esta manera Pues es rango infinito Lo que te dure O sea Buff muy tocho, eh Buff muy tocho Al revenancio Vale, nerfillo a Caustic Claro, cuando un Caustic Tira un barril Mientras que el barril Se está hinchando Puede destrozarlo en la base Que eso antes no se podía hacer Antes tienes que esperarte A que justo el barril Estuviese ya hinchado Y ahí podías petarlo Ahora en el momento En el que Se va hinchando el barril Lo puedes petar Voy a parar un momento De comentar esto Porque voy a pegar aquí Un baneo en el chat Mira que no baneo hoy a nadie Pero ahí se viene Se viene el baneo Ah, anywhere Dice anywhere Imagino que en la base Anywhere no En la base no Digo yo Ah, vale Entiendo que ahora Con mirats Cuando estás defendiendo Puedes tirar un decoy De la squad completa En vez de tirar Los dos mirats sueltos Tiras un decoy De los tres miembros De la squad Vale Entiendo, entiendo, entiendo Siempre y cuando Estés junto con Con tu squad Siempre y cuando No te hayas Separado Oh, nerfeo a la Havoc Chicos Hemos intentado nerfear A la Havoc Pero la nerfeamos Y seguían matando Todo el mundo Así que La nerfeamos Otra vez Resumen Le van a bajar Los cargadores O sea El nerfeo a la Havoc Me ha puesto Dos suscripciones Cinco suscripciones A que el nerfeo De la Havoc Es de los cargadores Lower the magazine Lower the magazine Y ahora cuando Comienzas a disparar Con la Havoc Va como el Shockey con dos calimochos Disparas con la Havoc Y si estás yendo Para Murcia Acaban en Extremadura Más o menos Para que te hagas la idea 32-28 20 balas 20 balas La Havoc De 32 balas A 20 O sea Efísima la Havoc O sea Efísima la Havoc De 30 balas A 20 What the fuck Eh Fuerísima Fuerísima la Havoc Del meta F Havoc 2019-2020 Fuerísima 28 Ha dicho Tony8 To the right To the right For the first few shots So it makes it a little harder To get re-centered right away And then we've lowered The magazine size From 32 to 28 Ah, Tony8 Tony8 Que había dicho 20 20 20 20 Vale, 28 28 Vale, vale Que había entendido 20 Y te digo yo La hostia Y digo Como Goffre con Nat Dice en el chat Con solo 20 Solo puedes matar a dos Tío La hostia 28 28 Sí, chicos 28 28 28 28 Fijaros Fijaros La Watson disparando Con la Havoc Ese es el retroceso Que va a tener ahora La Havoc Va a disparar Con la Havoc Y va a ir Tu cudo La hostia La hostia Tío Está disparando Al medio de la pantalla Está yendo las balas Arriba la montaña ¿Sabes? Fua 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 Elfísima Dice Por fin Precioso de ver La Havoc Nerfeada Que cabrones Pues en resumen Pues que La Havoc No va a matar Nadie Me va a coger La Laila Y poder reivir Hacer cuesta Tía la vez La Laila Y me ha visto guapa Lo de Laila Que habíamos visto antes Que le han quitado La pasiva De que se curaba Más rápido Ahora el drone Tiene cooldown De 45 segundos Antes tenía 60 Y que ahora La ultimate Del paquete De ayuda Pues tiene 3 veces más De objetos De curaciones Pequeños Imagino que se referirá A pilillas Y a Y a jeringas Y cuando O sea Ahora va a dar 3 objetos de curación Más pequeños Cuando decida Spawnear eso Es decir Que tiene distinta probabilidad Y cuando salgan Los objetos de curación Pues te va a dar Pues 3 objetos de curación Pequeños Luego aparte El paquete de ayudas Va a tener Dos más El doble De acoples Cuando decidan Aparecer Es decir Cuando te toque un Estabilizador O cualquier vaina Pues te va a tocar Un estabilizador Y una cosa más Por ejemplo Lo de octane Que hemos visto antes Pues que ahora La jeringuilla Quita Los efectos De Slow Y que ahora La jeringuilla Pues tiene un 10% Más de velocidad Chulo El doble salto De la ultimate Y que los jugadores Sabrán Pues que pueden cambiar De dirección En el aire Uy Que bufa El revenancio Esto nos lo han dicho En el vídeo Y esto está Tochísimo Revenant Habilidad táctica Revenant Ahora cancela El gancho De pathfinder En mitad Es decir Si un pathfinder Va volando Con el gancho Si le tira Un silencio El revenan Lo cancela Y si justo Before face walk Activate O sea Si una wright Madre mía El revenan O sea Eh Eh Tochísimo El revenan Ahora Eh Si hay una wright En cambio de fase Lo que yo entiendo Si le pega un silencio Pues también desactiva El silencio De la wright Es lo que yo entiendo Con esto No chicos No quiere decir esto Drive mid face walk Attempt Before face walk Activate O sea que ahora cancela El cambio de fase De la grid Te quiere decir eso ¿No? Si ¿Verdad? Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo Todos sabemos mucho inglés Que si silencias A un mirage Y el mirage Está reviviendo El mirage No se convierte En invisible Cuando silencias A un mirage El decoy Se desactiva Si lo estás controlando tú Es decir Si el decoy Va en línea recta Sigue en línea recta Pero si el decoy Lo estabas controlando tú Se desactiva Y cuando silencias A una lifeline Pues el dron de combate Cuando revive Pues también lo desactiva Eso también está Está chulo Lo que hemos visto Antes de la ultimate Pues que ahora El El rango es Infinito Con el totem Que eso está Rotísimo O sea Fuera coñas Lo digo totalmente En serio Revenando Ahora mismo Me parece fuerte Me parece Me parece Un buff Tochísimo Me parece una leyenda Muy tocha Vale Última idea de cripto Como hemos visto antes La habilidad táctica De loba Ahora Una Un pilón De Watson No repele La táctica De loba Ah vale Esto es En plan de que si Vale vale Lo entiendo Si tú por ejemplo Tenías 20 de munición pesada En el inventario Si cogías Munición pesada Con la ultimate De loba Te daba 60 de munición pesada Más 40 Que era lo que necesitabas Para afiliar Lo que tú tenías hueco En el inventario Es decir Que ahora cuando cojas munición Te va a dar La munición completa De lo que sea Si son balas de escopeta Pues No me acuerdo Cuántas eran 12-14 Balas de sniper 20 Balas de De energía O de lo que sea El stack completo Antes te daba Un poquito Un poquito más Y que relacionador De ulti Te da 20% A la carga De la ulti En vez de 17,5 Yo pensaba Que daba 20% Esto es lo que no entiendo De la táctica De Mirage Que dice que ahora puedes Mantener presionado El botón Ah vale El botón De la táctica Vale Que antes era Antes se hacía en play Con el botón Con la flecha para abajo Y ahora puedes tirar Un decoy Mantener el botón Del decoy Presionado Y cuando lo sueltes Ahí controlas El decoy Vale Vale Para poder hacer Un poco más Chulo Y ahora el decoy Dice frases Cuando lo tiras Vale Cuando Mirage Está con la capa De invisibilidad Los hologramas De Mirage Los emisores De hologramas De Mirage Serán visibles Para los jugadores Que estén A 5 metros O más cerca Es decir Que ahora no es Totalmente invisible Sino que cuando Un Mirage Está reviviendo A un compañero Si estás muy muy cerca Se va a ver algo Es que antes Era completamente invisible Y ahora se va a poder ver Las cositas que tiene Por el cuerpo Mirage Parecerse invisibles Se va a poder ver Mola Los Lo del skydive Cuando estamos cayendo Que podemos crear Un decoy Para toda la squad Vale Vale Cuando estaba dentro De la cúpula De Gibraltar Que te curabas 25% más rápido Lo han bajado Y ahora dentro De la cúpula De Gibraltar Te curas un 15% Más rápido Es decir Buen nerfeo Al Gibi Los enemigos Pueden destrozar Los barriles De Caustic Antes de que se estén Inflando Antes de que estén Totalmente inflados Esto está chulo Vale Eso es solo para Watson Vale Eso es solo para Watson Los de los aceleradores De ulti Que habíamos visto anteriormente Como ahora La ulti de Watson Tiene cooldown Watson puede llevar Dos stacks De aceleradores De ulti En su inventario Vale Vale Eso está interesante Eso está muy interesante Grave Nerfeada Ahora no tiene cambio de frase No tiene portada Ahora Grave Tiene gancho Ahora elige aquí Move slow Vale Ahora el cambio de fase Tarda 1.25 segundos En activarse Antes era 0.4 En este tiempo Grave Recibe una penalización De 20% De movimiento Es decir Que cuando está activando la fase Grave se mueve un 20% Más lento Esto no No afecta Cuando Estás colocando Un portal Al cambio de fase Cuando estás colocando un portal Cuando te estás moviendo En el cambio de fase Tienes un 30% De velocidad de movimiento Extra Y ahora puedes ver A otros jugadores Dentro del vacío Esto me parece Ya digo que me parece Mejor la Groaiza así Me parece mejor La Groaiza así Que de la otra manera Como que ahora Para poder reposicionarse Va a ser más tocho Con la Groaiza así Un segundo menos Del cambio de fase De 3 segundos Ah no Un segundo más De 3 segundos a 4 Perdona Y menos Menos cooldown Antes tenía 35 segundos Ahora tiene 25 segundos Entre uso Y uso Le han Nerfeado La máxima distancia posible Que puede colocar el portal Lo que hemos visto anteriormente Y vamos a ver Aquí cambios Que le han hecho A A las armas A cooldown Will be applied To regrave Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Cuando Utilices Una tirolina Se aplicará Un tiempo De cooldown Para volver A utilizarla ¿Qué? Por la cara Tío ¿Pero qué nerf? ¿Pero qué es esto? Pero esta tirolina Se refiere a las tirolinas De Pathfinder O solo a las tirolinas De mapa Porque pone Tirolina Tirolinisius O sea Ya no es solo Por la tirolina De Pathfinder Sino que muchas veces Cuando vas cogiendo la tirolina Va saltando Muchas veces me habéis visto A mí en los gameplays Que lo hago Que voy saltando encima De la tirolina Eso ya no se puede hacer Hostia Hostia Que nerfeo Tío El cooldown Se Incrementará Cada vez que un jugador Se desconecte Y se reengancha La tirolina El cooldown Se resetea Cuando coges el suelo Vale Vale Es decir Tú coges una tirolina Y te ponen Imaginemos 5 segundos De cooldown Para volver a coger la tirolina Si tú saltas En la tirolina Y la vuelves a coger Sabéis que muchas veces Yo lo hago De ir saltando por la tirolina Pondrán por ejemplo 7 segundos De cooldown Por decir algo En el momento En el que yo toque al suelo Puedo volver a coger la tirolina Es decir Que esto Solo se refiere El cooldown El tiempo de De poder utilizar la tirolina Mientras que no estés Tocando el suelo Mientras que no estés Tocando el suelo Por ejemplo La tirolina Que está En algunas ciudades O en algunos edificios De Capitolio Por ejemplo Que puedes subir verticalmente Y puedes hacer muchas veces El truco de saltar Ir pegándote por las paredes Así Eso ya no lo vas a poder hacer Porque si saltas No has tocado el suelo Y te vuelves a enganchar la tirolina Vas a tardar X segundos En poder Activarte Eso No me mola este cambio No me mola No me mola No me mola Nada 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 Este cambio No me gusta nada Tío Creo que penaliza El juego El juego agresivo Y sobre todo Las rotaciones Creo que con esto Va a ser más importante Ahora Una Creo yo Bueno Lo de la Javos Que le han bajado El cargador Le han subido Al Sentinel El tiempo de la recarga Le han bajado De 1.75 A 1.6 Y el tiempo que dura La munición disruptiva Que yo me imagino Que es esto Que dice Energy Size De 90 segundos A 120 Vale Está bien Sigo pensando Que debería de hacer Que no se bajase QOL Los compañeros No pueden pingar Una trampa De Caustic Aliada Nueva barra De vida Cuando los Usuarios Están dentro En el Totem de Revenant La rotación De mapas Ahora está Entre King's Canyon Y World's Edge Bueno chicos Mañana ya sabéis Que comienza Este nuevo evento Que estaremos A partir de las 6 de la tarde Aquí en el canal Con todas estas novedades La nueva misión PVE Todos los cambios La nueva ubicación La reliquia de Mirage Y todo eso Estaremos aquí En el canal A partir de las 6 de la tarde En directo Poneros una alarma Que además creo que va a haber Sortellos frejidos por el canal Así que si os ha gustado este vídeo También os podéis dejar ahí Un pedazo de like Y mañana nos vemos por aquí de vuelta Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!